Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lexic y estoy jugando a Pokémon Light Platinum Y en este episodio vamos a continuar nuestra aventura en la región de Lauren Bueno, esta ruta es aquí en 26 Que da a Flamerny City Aquí tenemos una Ultra Ball A ver, Entrenadores Fuertes No es para tanto, un Brelo me ha nivel 51 A Brugli puedo vencerlo Con la demolición de Pikachu Ay, Smash Más bien deberían de llamarlo Big Break Es que literalmente es demolición A lo mejor aquí hay que utilizarlo para demoler lo que es de hielo, no sé Esto es Reflejo Joder tío, necesito Unfar a otro Pokémon Porque con Megami un poco puedo hacer Me han vuelto súper lento A mí me gain un... Perdón a mi Swampert No, si Pikachu está ganando bastante fuerza Flamerny Woods No, si estos árboles recuerdan al fuego Por eso se llamará Flamerny, digo yo Bueno, esta hoja afilada causaba bastante daño Pero para Monferno Vamos con Swampert sin ninguna duda Y con una cascada está vencido Ponemos otra vez al principio a mi Swampert Y vamos a darle la moneda a moleto otra vez Piedra a fuego Este juego es un poquito raro Es que está todo lleno de piedras Ahora la revesta Ya, pero la revesta en este juego Debe ser un asquito Al no poder manejar ataques de juego Por cierto, la revesta No salía ahí su imagen En color Antes salía una silueta negra Tenemos pocos Pokémon Porque la verdad Me centro más en coger los Pokémon Que me dan Que de atraparlos A ver lo que tardamos en conseguir Una buena naturaleza Desde la revesta Aunque no sé Qué ataque le vendrá bien No sé ni qué ataque Va a llevar Así que No sé Pero yo creo que la naturaleza Miedo esa estaría bien Vale Vale Podría ser defensivo A fin de cuentas Aquí no aprende Danza de Teo Así que no sé yo Si va a traer la pena No me miedo eso Vale Lo vamos a poner Con el PC de vuelta Tienes la misma música que los del Team Aqua y el Team Magma. ¿Qué dijo? Ah, vale, Growlithe. Es que el pasar el texto rápido no lo puedo ver bien. Lo cierto es que aquí se entrenaba bastante rápido, sí. Carbón. Eso está lleno de cosas que representan el fuego. Bueno, Wirliped cae de un solo golpe, evidentemente. Super poción. Sí. Tengo un anti-quemar, así que vamos con Glide. Tío, en serio. Ninjas, que es que es exageradamente rápido. Bueno, pero contra mi Charizard no podía ese estúpido ninjas. ¿Qué? Yo quiero combatir Pearl otra vez. Bannery. Al nivel 64, o sea, vamos, impresionante. O sea, ¿dónde va con un Bannery a ese nivel? ¿Cómo es que no lo he evolucionado? Y a Rinusur puedo vencerlo fácilmente con Lavasur. Y excepto ahí tres cuartos de lo mismo. Por no decir más. ¿Qué? O sea, esto, vamos, divide la ruta. Vamos, quizá lo que estaba dividido y ahora la 507. Otro gimnasio. Dios, tío. Pero es que no sé si lo estoy haciendo en el orden correcto. Vale, está bien. Así que este es el siguiente gimnasio. Espera. ¡Ese es Volcarona! ¡Madre mía, tío! O sea que por aquí no se puede salir, pero por aquí sí. Dios, pensaba que me iba a quedar encerrado en esa casa. Oye, ¿pero qué pasa aquí? Este arón no se va a quitar. Tengo que hacer algo para que se quite. Mira, tengo un charizard así que... hot spring y a esa fuente se puede acceder. Pero si no hay manera de acceder ahí. Tengo la garganta hecha polvo, en serio. puerta cerrada. Es gracioso que haya aquí en pleno verano porque es que ahora mismo hace un calor que nadie lo aguanta. En serio. vaya hombre, hay que combatir contra... La profesora de él y aunque... Ahí parece un profesor. Es que en serio, no sé si es un chico o una chica. Por ese aspecto. Vale, vamos con hoja afilada. No hay suerte de dar un crítico. Los críticos solamente los doy cuando no los necesito y tengo que atrapar un Pokémon. Bueno, gracias a esto a la tormenta de arena soy más resistente. Vale. Sigo contra mana estrict porque no es ningún problema. Vale, mordisco no me hace literalmente nada. Y de un solo terremoto podemos vencer. Altaria podré vencerlo también fácilmente. Oh no, canto mortal, no. Ay madre, danza dragón. Bueno, no importa. Al siguiente turno voy a ganar esto. Canto mortal no me importa. No entiendo bien lo del super repeliente, o sea... Hay que utilizar uno. Voy a dejar objetos en el PC. Es que realmente esto es un lío. Porque no sé ni qué demonios tengo que hacer para quitar de aquí a estos hardons. O sea, no lo entiendo. Hay que llevar uno en la mochila o qué? Un super repelente. Es que no lo entiendo. Sí, hombre. Solamente hay aquí un estúpido máximo repelente. Tío, en serio, esto ya me está tocando las pelotas. fábrica de pokeballs. Esto me recuerda un poco a lo de Pokémon X e Y. esto es interesante. se pueden comparar hasta Premier Balls. Increíble. Yo, me No sé, voy a ir a por un super-repellente. Es que esto es un lío. Pues no tengo ni puta idea de qué hacer. No tengo ni puta idea de qué hacer porque hay aquí un subnormal bloqueando el paso. Es que he estado mirando en sitios y no sé, esto parece que está bugueado o algo. Este juego es que está más lleno de bugs que una mancha de miel en un árbol, en serio. No sé, voy a tener que buscar en internet información sobre esto. Es que tío, esto está totalmente lleno de bugs. Y ya me está cansando. Bueno, vamos a dejar aquí este episodio. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.